El portavoz del PSOE deja caer que el líder del Partido Popular no declara el dinero que percibe de su formación por gastos de representación y lo hace, como suele ser habitual, sin pruebas. Como suele ser habitual en él, Pachi López ha vuelto a hablar a la ligera, y ha dejado caer una acusación bastante fuerte sobre Alberto Núñez que hijo, y el sueldo que recibe del Partido Popular por gastos de representación. El portavoz del PSOE, durante una entrevista este jueves en TVE, ha puesto en duda que el líder de los populares declara Hacienda los 39.260 euros que el máximo dirigente del PP recibe de la formación por ese concepto anteriormente mencionado. Se trata de una de las nuevas campañas contra fe hijo de los socialistas. El denominado sobresueldo que le paga el PP además del que ya percibe por supuesto en el Senado. El PSOE se lleva las manos a la cabeza por esto cuando Pedro Sánchez recibió 48.000 euros adicionales en dietas del Congreso. Sin embargo, el reloj aprieta y la distancia en las encuestas se mantiene. Todo ello a pesar de ataques como este, y del ruido que la izquierda quiere hacer a raíz de los pactos de las populares con Vox en algunas comunidades. Además de eso, Pachi López ha ido un paso más allá, deslizando que fe hijo no solo no lo declara al Senado sino que tampoco lo declara Hacienda. Una acusación que hace sin prueba alguna, simplemente para enconzoñar e intentar ensuciar la imagen de su máximo rival político, y principal peligro de cara a mantener la Moncloa. Eso de gastos de representación de alguien que no se paga ni la comida ni los viajes, es un sobresueldo. Por cierto, sobresueldo, sin declarar. Alguien que ha votado en contra de subir las pensiones, de subir los salarios y ahora resulta que cobran sobresueldos dos veces el salario mínimo, ha empezado a contestar Pachi López, que también ha pedido más explicaciones más allá de publicar las cifras al respecto. Silvia Inxau Rondo, que ayer se los vio con Santiago Abascal, le ha instado a aclarar la parte en la que habla de no declarar, preguntando si se estaba refiriendo al Senado. Sin embargo, el portavoz socialista, añade esa acusación sin pruebas, en el Senado, y luego no sé si en su declaración de la renta.